Como veíamos al principio, el artista José Herreros cumple 90 años y la ciudad lo celebra con una exposición antológica que nadie se puede perder. Así que, tomen nota. Coincidiendo con su 90 cumpleaños, el Museo Municipal acogerá durante dos meses una exposición antológica de José Herreros, el pintor autodidacta alcazareño, cuyas obras están repartidas por todo el mundo. Los cuadros, grabados y esculturas que conserva han sido la base para esta exposición. El comisario de la exposición, Antonio Moreno, amigo del pintor, señalaba que no se ha seguido un orden cronológico estricto, pero sí tener representación de toda una trayectoria artística entre 1949 y 2018. Para mí es otra exposición más, pero con unos cuadros que no se conocían y casi no lo conocía yo. Y el resultado me parece bastante importante a quien ha estado pendiente de colocar la obra y a los que la han montado porque ha quedado estupenda. Creo que lo que sí se ha conseguido es hacer un recorrido bastante significativo de lo que ha sido su obra a lo largo de tantísimos años. A la inauguración de la exposición antológica asistieron varios representantes institucionales, como el viceconsejero de Educación y Cultura, Jesús Carrascosa, y la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo. La alcaldesa Rosa Melchor transmitió su felicitación y su agradecimiento al pintor a través de un vídeo, ya que se encontraba en Galicia, en su calidad de presidenta de Acevin, en un acto de la Red Europea de Ciudades del Vino. La exposición de Herreros es un acontecimiento artístico muy esperado porque reúne pinturas, esculturas y grabados de todas las etapas de su carrera. Si Pepe está emocionado, los demás también, porque verán que ha quedado una preciosidad, porque es muy generoso Pepe con su pueblo, trayéndonos estas obras. Hay que agradecer a Antonio Moreno, al comisario, todo el trabajo que ha puesto para que podamos estar aquí, disfrutando de la exposición, que verán que está a la altura de la obra de Pepe Herreros. Hay a los trabajadores que me han montado, porque para mí queda interesantísima la exposición. No sé si gustará o no gustará, pero me gusta a mí que con eso vale. La exposición ha sido difícil porque la obra que tiene Pepe es una obra descomunal. O sea, él tiene muchísima obra en su casa y, claro, seleccionarla ha sido muy complejo, entre otras cosas porque a la hora de seleccionarla lo hemos hecho con la aprobación de él. Y cada vez que sacábamos cualquier obra, todas le gustaban. O sea, por él hubiéramos necesitado el museo, el ayuntamiento y la ferroviaria. Rendir homenaje a los artistas y reconocer su talento es uno de los aspectos de este tipo de exposiciones, señaló el viceconsejero de Educación, pero también tienen sentido como ejemplo y guía para otros artistas. Ese cariño que tiene toda la región a José Herreros, sino también porque son un buen ejemplo de lo que hay que hacer para poder perseverar y llegar a tener una gran carrera dentro del mundo del arte. Puede ser una seña de identidad de la región, un referente para los artistas jóvenes que se van a encontrar con un mundo muy difícil como es el del arte. Los cuadros que recoge la antológica, como ejemplos de las inquietudes del artista a lo largo de los años, representan varias tendencias mezcladas desde la originalidad que caracteriza a Herreros en una obra con predominio expresionista, aunque con momentos impresionistas y a veces surrealistas. Los personajes masculinos de manos poderosas o las escenas de campo o de fiesta o de grupos que parecen angustiados son algunos de los distintivos del pintor nacido en 1928. Es una persona con un grado de disconformidad muy alto y por lo tanto tiene una manera de interpretar la realidad, de ver la vida y de ver cómo debería ser la vida, que es muy peculiar. Entonces eso hace que su obra tenga puntos muy rabiosos, puntos muy duros, colores muy intensos y formas aparentemente como agresivas, aunque eso luego se mezcla con la ternura. Es robarle unas palabras al catálogo de Antonio Moreno en el que define a Pepe Herreros como ese militante de la vida que escarba en el entramado de vida que somos. Veremos una obra totalmente reconocible de Pepe Herreros en cualquiera de sus fases, incluso en la fase de Lanzarote y es un gran artista que nos ha ofrecido todo su arte durante tantos años y que ahora vamos a poder disfrutar. Dada la cantidad de obras que se han seleccionado, la antológica de Herreros ocupa prácticamente todo el museo, habiéndose reservado la capilla de la planta baja para los trabajos de formato mayor. Se trata sin duda de uno de los acontecimientos culturales del año dentro de una programación de ciudad muy reconocida. Es una referencia por su programación en teatro, por su programación de escuelas, de adultos, de niños, de talleres, su concurso de pintura y este gran museo. Creo que si todos hiciésemos el mismo trabajo que se hace aquí, desde luego aprovecharíamos todo el potencial para conseguir también que la cultura, aparte de los bienes espirituales que nos proporciona, nos ayude a aumentar la riqueza de nuestra región. En total se han reunido 130 obras en esta exposición antológica que podrá visitarse hasta el 2 de mayo en el Museo de la Posada de Santo Domingo. También hay 11 esculturas de Herreros, un artista que debe parte de su prestigio al muralismo, algunos de cuyos ejemplos en entidades y propiedades particulares de Alcazar, como el Hotel Insula Barataria o la sede de la Caja de Castilla-La Mancha.